Bueno amigos, espero les haya gustado esta sesión del día de hoy que es la sesión navideña de aquí de su programa favorito de Voces Latinas de TV Show con tantas personitas que estuvieron aquí con nosotros que ahora son parte de nuestro corazón así como ustedes detrás de esos televisores bellos que nos ven cada semana y que ya son parte también